Muchas gracias, rector, muchas gracias, consejero delegado de Abertis, presidenta de la Fundación Abertis, por sus palabras. Y me toca hacer una breve presentación sobre lo que suponen las cátedras Abertis y también lo que ha sido el proceso de selección de los premiados. En primer lugar, me gustaría decir, como se ha visto en esta jornada, que la investigación de hoy es la competitividad del mañana, de cómo sean las empresas capaces de innovar, de incorporar nuevos procesos, servicios, dependerá de hasta qué punto acaben ampliando sus mercados y mejorando la vida de las personas. Los premios Abertis en España se encuentran dentro del contexto de una red internacional de cátedras Abertis. Es cierto que España inició este proceso en el año 2003 y, en este sentido, me gustaría mucho agradecer al profesor Robusté, aquí sentado, su labor de liderazgo, de dirección de esta cátedra y de coordinación de todas las cátedras internacionales durante todos estos años. Posteriormente, estas cátedras fueron creciendo a otros países en los que Abertis tenía actividad y negocio. Actualmente, se cuenta con cinco cátedras, España, Francia, con el profesor Gilles Foret, Puerto Rico, el profesor Benjamín Colucci, Chile, Juan de Dios Ortuzar y Brasil, con Liedi Bernucci. Como se ha anunciado previamente por la presidenta de la Fundación Abertis, en la actualidad nos encontramos en el proceso de ampliar esa red. Con México ya está, la Universidad Autónoma, y con Italia se hará próximamente. Quería dar algunas cifras, algunos datos, de lo que han supuesto el premio Abertis en España en estos últimos años. Para que se hagan ustedes una idea, se han presentado un total de 295 candidaturas en las diferentes modalidades del premio. Un 34% son mujeres. Hemos tenido, para lo que es el mundo de la ingeniería, una participación bastante buena de mujeres. Y aunque este año no hayan ganado, sí que ha habido otros años donde así ha sido. Se han adjudicado un total de 37 premios con una tasa de éxito que se encuentra en el entorno al 12,5%. O sea, que ganar el premio Abertis es difícil. Las personas a las que vamos a otorgar hoy el premio, pues han tenido que competir muy duramente con otros candidatos para que les sea otorgado. En total se han repartido en España, desde el comienzo de los premios Abertis, 225.500 euros. Y las universidades que han sido ganadoras, que han ganado más veces estos premios, son las universidades politécnicas, concretamente la Politécnica de Cataluña, la Politécnica de Madrid y la Politécnica de Valencia. Bueno, el proceso para juzgar los premios es un proceso muy riguroso en el cual establecemos la fecha de entrega a primeros de año para permitir que todos los trabajos que se hayan elaborado el año anterior y que los autores consideren adecuados para presentarse lo puedan hacer. Y a partir de entonces comienzan las reuniones del jurado. Un jurado que está formado por profesores de diferentes especialidades en el ámbito de la gestión de las infraestructuras y de la movilidad de las universidades Politécnica de Madrid y Politécnica de Cataluña, dirigidas por los dos directores de la cátedra, en Barcelona el profesor Francer Robusté y en Madrid yo mismo, y por algún personal de la empresa Abertis para que nos dé el punto de vista más pragmático. Pasamos ya a contar concretamente el proceso que hemos tenido estos dos últimos años. El año pasado no fue posible celebrar la ceremonia de entrega debido a la pandemia, lo intentamos, el rector es testigo, pero al final cuando lo teníamos prácticamente organizado nos llegó la segunda ola y luego llegó la tercera y finalmente lo que decidimos fue que lo más adecuado era unir la entrega de los premios del 2019 y de los del 2020. En el 2019 hemos tenido 25 candidatos en todas las modalidades, 19 en el premio de gestión del transporte y 6 en el premio de seguridad vial. En el año 2020 hemos tenido 15, ha bajado un poco, quizá motivado por las dificultades que tuvo el año anterior para finalizar trabajos de investigación debido a la pandemia, 10 de los trabajos que se presentaron en el 2020 son en el ámbito de la gestión del transporte y 5 en el ámbito de la seguridad vial. El jurado generalmente tiene un proceso en el cual, con una primera reunión, en la que se hace un primer cribado, nos quedamos con aquellas tesis que tienen un mayor valor y esas tesis nos las volvemos a leer de manera más tranquila, más detallada, para tener una reunión final en la que decidimos los candidatos. En las reuniones en las que yo he participado desde que me incorporé a esta cátedra hace cinco años, siempre hemos decidido por consenso, lo cual es algo muy bueno. Nunca hemos tenido que acudir a una votación, siempre hemos llegado a un acuerdo. Gracias por ver el video.